Hasta el momento, solo dos bardas se han caído por la humedad que han dejado las lluvias de los últimos cuatro días en Saltillo, pero las autoridades están alerta por lo reblandecido que pueden estar algunas viviendas del primer cuadro de la ciudad. Protección Civil y Bomberos realizan de forma permanente recorridos por zonas que consideran de riesgo, verificando cualquier riesgo para la población. Las lluvias se iniciaron a partir del día viernes aproximadamente a las cuatro de la tarde. Hay una lluvia constante, sin embargo no ha habido resaltar ningún incidente ni accidente. Únicamente el día sábado se cayó una barda en las calles de Juárez frente al número 264 entre la llave y Fragua. Es una llave, una barda perimetral, la cual no ofreció ningún riesgo por parte del personal de Protección Civil. Se pusieron acordonamientos y se evitó el riesgo. El día sábado también se solicitó un problema por filtración de agua en un techo en la colonia de Guadalupe, Victoria. Al caer los pedazos de concreto le pegaron a una persona en la frente y se le hicieron una sutura de dos puntos únicamente. Hasta el momento se han mantenido los respectivos recorridos por parte de Protección Civil de día y de noche. Añadió que la madrugada de este lunes en Saltillo se registraron fuertes vientos, pero sin causar ningún daño y alertó que las lluvias van a continuar durante los próximos días. A partir de las, prácticamente a las dos y media de la mañana se empezaron a sentir la ventisca, mas sin embargo se estuvo monitoreando por mercurio que es el 066 y no se ha aportado ningún incidente de levantamiento de láminas o de techo alguno o de caída de árboles. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.